¡Muévete, muévete, buen cepo chino! ¡Muévete, muévete! ¡Asco, qué apestoso olor, Dios mío! ¡Pamá, afuera! ¡Pamá, afuera! ¿Cómo es un tipo tan asqueroso y sucio como tú se va a sentar a mi lado? ¿Tú no estás viendo el vestido tan caro que yo caso? ¡No, no, 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 no! ¡No me entupes mi cartera con tu mugrosa mano! ¡Retírate de mi lado, por favor! No tengo agua ni comida hasta mañana. Yo lo que voy a hacer ahora será irme a pie porque no tengo ni siquiera quien me lleve a mí. ¡Muigroso! ¡Vecina, quién es él! ¡No, descuide, vecino! Él anda conmigo, sí, no hay problema. Por cierto, muy guapo su hijo, elegante, parece ser buena persona. Si éste quiere un esposo. Sí, muy buena persona y, por cierto, un futuro ingeniero. ¿Y tiene esposa él? Suba si va a subir, pero dime eso, esa cara. Disculpame, señor, mira, yo voy lejos y yo lo que quiero es que usted me lleve a donde yo voy. Yo no quiero que tú me... Por Dios, pero ¿y qué es el olor, caramba? Un vehículo de cinco estrellas. Ya no sé, no se preocupe, ¿qué yo? Oye, yo no quiero que tú me molestes a los pasajeros, mira, con eso lo... Ponga eso al lado del asiento donde se siente, abajo, en el pasillo. Gracias, que fue. Dios. ¿Jobre, está ocupado ese asiento? No, pero ahora sí está ocupado. No, por favor, déjeme sentarme ahí que yo lo único que quiero llevar a donde yo voy. No, 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 no me estás diciendo? ¿Cómo un tipo tan asqueroso y sucio como tú se va a sentar a mi lado? Tú no estás viendo el vestido tan caro que yo cargo. Gracias, señora. ¡Ay, tú es pesta! ¡Muévete, rápido! ¡Joven! ¡Joven! ¡Venga, siéntese aquí! ¡Uy, qué horror, chofer! ¿Y cómo usted permite que una lacra así se suba a la guagua? ¡Venga! ¡Siéntese ahí a tu lado! Gracias, señora. Doña Medora, ya no es que va a estar aquí como debajo, pero yo tengo que trabajar ahí enterro en ese solazo, en el canto de toda la ciudad, ya por eso acá. Y tengo que hacer muchísimo trabajo desagradable para poder caer. No se preocupen. La vida es una vez con las personas que desean hacerlo conmigo. Y eso no se trata de cierto o mala suerte. Tú, anda, es tu trabajo. Y tu trabajo ninguno se debe mirar. Así es, tío. Tranquilo. Gracias, señora. ¡Joven! 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 ¡Dejeme aquí! ¡Sí! ¡Qué dice! ¡Chófer, sáquelo, sáquelo, sáquelo rápido! ¡Yo estoy dispuesta a pagar dos pasajes! ¡Vamos para afuera! ¡Con chino curtío! ¡Limpia botas! ¡Chófer, sáquese asqueroso! ¡Limpia botas! ¡Ay! ¿Cómo pueden contar personas así en un autobús? ¡Debería dejarlo afuera! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Ese pestoso! ¡Sáquenlo! ¡Ay, Dios! Pasajero sucio y curtío, por favor, abandone el autobús. Pasajero sucio y curtío, abandone el autobús. ¡Ah, pero ¿y qué? ¡Está solto! ¡Que no lo sé! ¡Bajar! 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 ¡Sáquenlo sucio y curtío! ¡Sáquenlo sucio y pinza! ¡Qué salida por fuera! ¡Carata! ¡Ay, Pocino! ¡Me alegro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Se fue! ¡Ay, que charambientadora aquí! ¡Dios! No se preocupen, yo voy a regar café ahora por aquí Por aquí Disculpa señora ¿Qué será? ¿Cuánto tiempo tenía ese muchacho que no se bañaba? Por Dios Pero gente así no debería usted ir a darse a usar ¿De verdad que no? Señores, buen viaje Gracias Doña Usted me dijo a mí que no era cuestión de mala suerte Pero bajándose usted de la guagua me bajaron a mí Y mire ahora, vea Vine yo de trabajar y no me dieron gran cosa de dinero Y dije que mañana es que me van a pagar ese trabajo Pero no tengo agua ni comida hasta mañana Yo lo que voy a hacer ahora será irme a pie Porque no tengo ni siquiera quien me lleve a mí ¿Qué pena me dan? Tú me recuerdas mucho a mi hijo que murió tan joven Pero oye lo que vamos a hacer Vamos a mi casa que te voy a regalar una ropa de mi hijo Para que te cambies y así puedas llegar a tu casa ¿Eso esposo no se monetaría con eso? Mi esposo e hijo partieron juntos hacia el cielo Yo me llamo Ángela ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Félix pero me deberían decir el infeliz No hombre, no diga esa palabra Todo depende de lo que tú tengas en tu alma, en tu corazón Sígueme Sígueme Mira cómo se llama la gente, mira cómo ese joven me iba a maltratar Ay, usted es tan buena que me trajo aquí a su casa sin conocer Tranquilo, no hay ningún problema Ven pasa, que te voy a buscar la ropa ¿Qué pasa? Ay, gracias doña Ángela Mira Félix, a veces uno tiene instinto Y a mí me parece que tú eres una muy buena persona Así es que contigo y conmigo no hay ningún problema Siéntate Siéntate Estoy muy agradecido de usted, de verdad que si usted me ha dado un espacio aquí en mi casa Voy a buscarte una ropa para que te lave y te la ponga Gracias Dios mío, gracias por esta doña, gracias por darme la oportunidad de tu palma en mi camino, padre Mira, te conseguí esto que era de mi hijo Puede ir al patio, lavarte y te la pones Doña Ángela, ayudo y gracias a Dios por usted Mire, no hay personas a menudo como usted, de verdad que si yo no sé cómo pagarle Mire, he visto como que el patio suyo hay que darle una limpiadita ¿Usted cree que yo pueda ayudarle con eso, hacer algo, un gesto de agradecimiento con usted? Tranquilo, tranquilo, mira En verdad que hay muchas tareas que hace que yo por mi edad no la puedo hacer Pero me gustaría mejor que tú vinieras a diario Y así me ayuda y así tiene tiempo para estudiar Ah pues, yo voy a venir a limpiarle el patio y lo que usted necesite aquí, de verdad que si Sí, tranquilo, pero ahora va a ser difícil Cuente conmigo, cuente conmigo Tranquilo Hay que ayudar a las personas, no sé cómo fue posible Que esas personas plantaron tan mal a ese joven Ay, ni un gesto de humildad, Dios mío Wow Gracias Señor por Doña Ángela, porque ella me ha dado la oportunidad de venir a su casa Yo sé que esta oportunidad me la enviaste tú para que yo eches adelante Yo te prometo que con esta yo me voy a superar Gracias, de verdad que sí Señor Ya casi me voy a graduar Doña Ángela y de verdad que me siento muy agradecido de Dios y de usted Que me han dado la oportunidad de poder crecer y seguir adelante Usted ha sido la madre que nunca tuve Ese día yo quiero ir de mano con usted, muy orgulloso por su ayuda Gracias mi niño, tú ves lo que te decía Que todo no era cuestión de suerte, sino de aprovechar las oportunidades Estoy súper orgullosa de ti Pero más de lo que tú te puedas imaginar Porque he recibido lo que te brindé Así es que lo tienes muy merecido Pues busca la llave que yo voy a buscar mi cartera para que nos vayamos Claro que sí Venga por aquí Doña Ángela Ay que bello lugar Sí Muchas gracias Usted verá que vamos a tener un rato agradable La vamos a pasar muy bien Amén Yo estoy muy agradecido de usted porque usted ha sido de gran ayuda para mí Gracias a Dios y después a usted, hoy yo soy quien soy Esa era la prueba La cuestión no era cuestión de suerte, sino de esfuerzo Como mismo hasta ahora lo has logrado De verdad que sí Saludos Saludos ¿Qué podemos servirle? Mire, aquí está el menú, ahí está todo Yo voy a pasar al baño, regreso enseguida Está bien mi hijo, ven Aquí está el lugar de la bebida y aquí de la carrera Bueno, mira, tráeme una piña colada y un jugo Una piña colada sin alcohol, por favor Está bien Y un jugo Ay, qué lindo de este lugar, qué bien y agradable se siente Mire, señora, aquí le traje su queña colada y su jugo Muchas gracias Espero que le aproveche Gracias Por cierto, muy guapo su hijo, elegante, parece ser buena persona Si es que tiene un esposo Sí, muy buena persona y, por cierto, un futuro ingeniero ¿Y tiene esposa él? No, no se ha casado Cuando yo muera, él será mi heredero Se lo voy a presentar de una manera muy especial Porque mi hijo sabe valorar a la persona por lo que es Ah, ok, está bien Él es muy agradable Gracias Ah, mira, ahí viene Mi hijo, mira, la señorita aquí te está halagando ¿Pero a quién, a mí? Pero mi hijo, ¿y esa actitud? Yo no necesito halago de esa señorita Pero mi hijo, ¿qué pasa? Claro que no ¿Usted no se acuerda de ella, don Ángela? No, la conocemos Claro que sí, ella fue la que me humilló en el transporte público ¿Yo? Y me trató malísimo e hizo que me bajaran Ella fue la que me humilló No, no puede ser Pero gracias a ella, hoy yo soy quien soy Mejor vámonos de aquí porque de verdad que sí Yo no quisiera que una persona con tan mala actitud me atendiera a mí Ay, no, por favor Por favor, no se vaya, le pido disculpas, por favor, perdóneme Yo no sabía que era usted de verdad Ese era usted, un hombre tan apestoso Yo no tenía idea de que era usted, por favor, perdóneme No te ha contado mal la actitud como tú no acepta la quiero Y no hable con el encargado porque yo necesito el trabajo, por favor Vámonos, vámonos Doña, por favor, no se retire, por favor Vámonos, vámonos, por favor, venga No puede ser, Dios mío, cómo da vueltas la vida Ay, yo humillé a ese hombre, lo menosprecié, lo traté mal Ay, wow, Dios mío, qué lección de vida Dios me ha dado Hoy ese hombre podría ser mi esposo Y por mala persona me pasó esto Hoy pasé la peor humillación de mi vida Dios mío Ay, qué mal me siento 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 Gracias.